¿No vas a decir adiós, don? Mía, aunque no estés, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver, un largo camino, corrimos esta vez, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver, cuando te vuelva a ver. Adiós jamás. Ah, nunca imaginé los aviones que volamos, lo bueno que pasamos, siempre recordaré cuando hablaba contigo y siempre lo haré, recuerdos en la carretera y en nuestro camino y cada risa también, tuvo que cambiar el destino y te lo digo, nada es igual, esos días de trabajo no se olvidarán, sé que nos cuidas de un mejor lugar. Oh, cómo no hablar de las familias si no es todo y mucho más, todo lo que tenemos por eso a mi lado estás, y en este último viaje me acompañas. Amigo mío, aunque no estés, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver, un largo camino, corrimos esta vez, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver, cuando te vuelva a ver. Seguimos en el camino, el ambiente no es el mismo, la amistad nos hace fuerte, es un vínculo inquebrable como algo insuperable, no perdamos el amor. La hermandad es lo primero, nuestro límite es el cielo, nuestra línea de la vida ha sido establecida, así termina el recorrido, recuérdame si me voy. Oh, cómo no hablar de las familias si no es todo y mucho más, todo lo que tenemos por eso a mi lado estás, y en este último viaje me acompañas. Oye, ¿creíste que te iría sin despedirte? Si, avanza, guarda cada recuerdo, siempre te llevará, cada camino a tu hogar, hogar. Amigo mío, aunque no estés, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver, un largo camino, corrimos esta vez, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver, cuando te vuelva a ver. Antes decía que vivía mi vida a medio kilómetro a la vez, y creo que por eso éramos hermanos, porque tú también. Siempre estarás conmigo. Y siempre serás mi madre.